A su lado estaba el septón supremo en persona, un hombrecillo achaparrado, canoso, grueso, con una túnica blanca y una corona enorme de oro y cristales, que le rodeaba la cabeza con un halo de todos los colores del arco iris cada vez que se movía. En torno a las puertas del septo y frente al púlpito de mármol había una multitud compuesta por caballeros y grandes señores. Entre ellos destacaba Joffrey, vestido íntegramente de escarlata, con ropas de seda y satín estampadas con dibujos de venados rampantes y leones rugientes. Llevaba en la cabeza una corona de oro. La reina madre estaba a su lado. Vestía una túnica negra de luto con adornos color escarlata, y se cubría el cabello con un velo de diamantes negros. Aria reconoció al perro, que llevaba sobre la armadura gris una capa nivea. Junto a él había cuatro hombres de la guardia real. Varys, el eunuco, paseaba entre los caballeros en zapatillas, vestido con una túnica de damasco estampada. Y a Aria le pareció que el hombre al que distinguía bajo la capa plateada y la barbita puntiaguda, podía ser el que en cierta ocasión se había batido en duelo por su madre. Y entre ellos estaba Sansa, vestida con ropas de seda color azul claro, la larga cabellera castaña bien lavada y rizada, y brazaletes de plata en las muñecas. Aria frunció el ceño. ¿Qué hacía allí su hermana? ¿Y por qué parecía tan contenta? Una larga hilera de lanceros con capas doradas mantenían a raya a la multitud. Dirigidos por un hombre recio con una armadura muy ornamentada, llena de lacados negros y filigranas de oro. La capa tenía el brillo metálico del hilo de oro. Cuando las campanas dejaron de sonar en la plaza, se hizo el silencio, y su padre alzó la cabeza y empezó a hablar con voz tan débil que apenas se le oía. ¿Qué? ¿Y más alto? Empezaron a gritar a espaldas de Aria. El hombre de la armadura negra y dorada avanzó hacia su padre y le dio un empujón brusco. Aria habría querido gritar que lo dejaran en paz, pero sabía que nadie la escucharía. Se mordió el labio. Soy Eddard Stark, señor de Invernalia y mano del rey. Dijo su padre empezando de nuevo en voz más alta, de manera que sus palabras se oyeron en toda la plaza. He venido para confesar mi traición ante los dioses y los hombres. No, soy Josuaria. Bajo ella, la multitud empezó a gritar insultos y obscenidades. Sansa se ocultó el rostro entre las manos. Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo Robert, gritó su padre, alzando más la voz para hacerse oír. Juré defender y proteger a mis hijos, a sus hijos. Pero su sangre estaba todavía caliente cuando conspiré para deponer y asesinar a su hijo y apoderarme del trono. Que el Septon Supremo, Baelor el Bienamado y los siete sean testigos de lo que digo es verdad. Joffrey Baratheon es el heredero legítimo del trono de hierro, señor y protector de los siete reinos, por la gracia de todos los dioses. Alguien entre la multitud lanzó una piedra que acertó a Ned. Haria gritó. Los capas doradas impidieron que cayera, pero la sangre le emanaba de una herida profunda en la frente. Llovieron más piedras. Una golpeó al guardia que estaba a la derecha de su padre. Otra chocó contra la coraza del caballero de la armadura negra y dorada. Dos hombres de la guardia real se situaron ante Joffrey y la reina para protegerlos con sus escudos. Deslizó la mano bajo la capa y palpó la empuñadura de aguja en su vaina. Apretó el puño con los dedos con todas sus fuerzas. Por favor, dioses, rezó. Protéjanlo, que no le hagan daño a mi padre. Tal como pecamos hemos de pagar. Entonó el Septon Supremo con voz profunda, mucho más alta que la de Ned Stark, mientras se arrodillaba ante Joffrey y su madre. Este hombre ha confesado sus crímenes aquí, en este lugar sagrado, ante los ojos de los dioses y los hombres. Alzó las manos en gesto suplicante, y un halo de colores pareció rodearle la cabeza. Los dioses son justos, pero Baelor el Santo nos enseñó que también son misericordiosos. ¿Qué se hará con este traidor, Alteza? Mil voces se alzaron en gritos, pero Aria no las oyó. El príncipe Joffrey. No, el rey Joffrey salió de detrás de los escudos de sus guardias. Mi madre me pide que le permita a Loredar vestir el negro, y Lady Sansa me ha suplicado piedad para su padre. Miró a Sansa y sonrió. Y durante un momento, Aria pensó que los dioses las habían escuchado. La habían escuchado. Pero Joffrey se volvió hacia la multitud y siguió hablando. Son mujeres, y sus corazones son blandos. Mientras yo sea su rey, la traición no quedará sin castigo. ¡Cerilin! ¡Tráigame su cabeza! La multitud rogió, y Aria sintió que la estatua de Baelor se movía, empujada por la muchedumbre. El septón supremo agarraba la capa del rey. Varys se le acercó agitando los brazos. Hasta la reina le decía algo, pero Joffrey hizo un gesto de negación. Señores y caballeros se hicieron a un lado para dejar paso al hombre alto y descarnado. Un esqueleto con cota de malla. La justicia del rey. Aria oyó muy lejos el grito de su hermana. Sansa había caído de rodillas, y sollozaba histérica. Ser Ealing Payne subió por los peldaños del púlpito. Aria se escurrió entre los pies de Baelor y saltó entre la multitud al tiempo que sacaba a Aguja. Cayó sobre un hombre que llevaba delantal de carnicero y lo derribó. Alguien chocó contra su espada, contra su espalda, y estuvo a punto de tirarla por los suelos. Todo el mundo empujaba y se apretaba para adelantarse, pisoteando al pobre carnicero. Aria trató de abrirse paso con Aguja. En lo más alto del púlpito, Ser Ealing Payne hizo un gesto, y el caballero vestido de oro y negro dio una orden. Los capas doradas tiraron al horedar sobre el mármol con la cabeza y el pecho por encima del borde. —¡Eh, tú! —le gritó a Aria una voz furiosa. Pero ella siguió corriendo, empujando a unos, esquivando a otros, derribando a todo el que se cruzaba en su camino. Una mano intentó agarrarle la pierna. Aria se defendió lanzando un tajo. Pateó espinillas. Una mujer cayó y Aria pasó por encima de ella, tirando de espada a diestra y siniestra. Pero no servía de nada, de nada. Había demasiadas personas. En cuanto conseguía abrirse un hueco, el camino se volvía a cerrar. Alguien la derribó hacia un lado. Todavía alcanzaba a oír los gritos de Sansa. Ser Ealing sacó de la vaina que llevaba a la espalda un enorme mandoble. Cuando alzó la hoja por encima de la cabeza, la luz del sol pareció dibujar ondas en el metal oscuro, y arrancó destellos de un filo más cortante que el de cualquier navaja. —¡Hielo! —pensó. —¡Tiene a hielo! Las lágrimas le corrieron por el rostro y la cegaron. Y en aquel momento una mano surgió de entre la multitud y se cerró en torno al brazo de Aria, como una trampa para lobos, con tanta fuerza que aguja se le escapó de entre los dedos. La mano la levantó casi en vilo. La manejaba como si fuera una muñeca. Un rostro se presionó contra el suyo. Una cabeza de pelo negro largo. De pelo largo negro, barba enmarañada y dientes podridos. —¡No mires! —ladró con voz ronca. —¡No, no, no! —soyó Soaria. El anciano la sacudió con tanta fuerza que los dientes la entrechocaron. —¡Cierra la boca y cierra los ojos, chico! A lo lejos, como envuelto en niebla, oyó un sonido. Un ruido suave, sisiante. Como si un millón de personas dejaran de contener el aliento a la vez. Los dedos del anciano, duros como el hierro, se le clavaron en el brazo. —¡Eso es! ¡Mírame a mí! El oliento le olía a vino agrio. —¿Me recuerdas, chico? El olor la ayudó a recordar. Aria vio el pelo grasiento, la capa negra polvorienta y llena de parches que le cubría los hombros caídos. Los ojos negros entrecerrados que la miraban. Y reconoció al hermano negro que había ido a visitar a su padre. —¿Me recuerdas? ¿Eh? Muy bien, eres un chico listo. Escupió al suelo. —¡Esto ya ha terminado! Vendrás conmigo y sin abrir la boca. Aria iba a decir algo, pero la sacudió con más fuerza todavía. —¡He dicho que sin abrir la boca! La multitud empezaba a marcharse de la plaza. Ya no la empujaban. Todos volvían a sus vidas cotidianas. En cambio, ella ya no tenía vida. Como entumecida, siguió a... —¡Lloren! ¡Eso es! Se llama Lloren! No vio cómo recogía aguja hasta que se la devolvió. —¡Espero que sepas cómo se utiliza esto, chico! —¡No soy un...! Empezó. El hombre la empujó hacia el hueco de una puerta, le metió los dedos sucios entre el pelo y lo obligó a levantar la cabeza. —¡No eres un chico inteligente! ¡Eso es lo que ibas a decir! ¿Verdad? En la otra mano tenía un cuchillo. Cuando la hoja bajó como una centella hacia su rostro, Aria se echó hacia atrás, pataleó salvajemente y movió la cabeza de un lado a otro. Pero la tenía sujeta por el pelo, tan fuertemente que sintió como si le desgarrara el cuero cabelludo. Y notó en los labios el sabor salado de las lágrimas.